La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Los mexicanos consideran que el próximo primero de julio habrá fraude electoral. Una buena parte del pueblo de México está convencido de ello, en virtud de que en nuestra generación hemos sido testigos, cuando menos, de tres grandes fraudes electorales. El primero fue en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para imponer a Carlos Salinas de Gortari. En aquella ocasión, centenares de miles de mexicanos colmaron el centro de la Ciudad de México, el Zócalo y las calles aledañas, y le exigían a Cuauhtémoc Cárdenas que buscara una salida distinta a la vía electoral. En virtud, se decía, de que la élite del poder en México no es demócrata y nunca aceptará que por la vía electoral le quiten sus privilegios. Mucha gente recuerda a aquel líder obrero impuesto por el régimen, Fidel Velázquez, que dijo, nosotros llegamos al poder por la vía de las armas y solo así lo vamos a dejar. No obstante ello, Cuauhtémoc Cárdenas se convenció de que no valía la pena arriesgar la vida de sus seguidores y desahogó la presión llamando a construir un nuevo partido. Así nació el PRD. Y otros dos fraudes que hemos vivido directamente fue en el 2006 uno y en el 2012 otro. Ambos contra Andrés Manuel López Obrador. Es evidente que en ambos procesos intervino el presidente de la República. Hoy ya está totalmente claro que Vicente Fox violó todas las leyes, que el Consejo Coordinador Empresarial también violó todas las leyes en el 2006. Y también está claro que en el 2012 compraron millones y millones de votos para imponer a Enrique Peña Nieto. Bueno, el hecho es que hoy estamos frente a otro proceso electoral. A otra elección presidencial que se celebrará ya en pocos meses, tres meses y medio, para el primero de julio. Y es saga claro que a muchos nos preocupa que a partir del primero de abril se empiece a soltar todas las cascadas de dinero sucio para comprar el voto de los más pobres y de los más ignorantes. Por esas razones, en la reciente Convención Nacional Bancaria, ante la pregunta que le hicieron a Andrés Manuel de que sí, que cuál sería su actitud si salía derrotado en la elección, él dijo que confiaba en que millones de mexicanos impedirían un fraude. Les dijo que si perdía a la buena, se iría a su rancho en Palenque, Chiapas, un rancho que, por mal nombre, tiene la chingada. Andrés Manuel también señaló que en caso de que haya un fraude, también se irá a su rancho de Tabasco. Pero lo que ocurrió es que enseguida dijo, claro que yo me iría a Palenque y no voy a detener a la gente, que el que suelte al tigre lo vuelva a amarrar. Seguramente él tenía en mente la salida que le dio al fraude del 2006. Él llamó a un plantón pacífico que se llevó a cabo por alrededor de un mes en el paseo de la reforma de la Ciudad de México. No pasó a mayores. Recordemos que Francisco I. Madero, ante un fraude parecido, convocó a la Revolución Mexicana. Sin embargo, Andrés Manuel, igual que Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, prefirieron avanzar generando nuevas esperanzas para que llegara al cambio pacífico. Hoy, sin embargo, estamos frente a una situación demasiado grave. Hay demasiada violencia ya en las calles, en las colonias, en las comunidades. En los últimos 12 años se han desatado todos los demonios por causa de la impunidad y la desigualdad, la falta de oportunidades y el derrumbe de la credibilidad en las instituciones y en la clase política. Vivimos una gran crisis de representación. Muy poca gente tiene confianza en que los gobernantes estén buscando su bienestar. Por esa razón, muchísima gente ya no concurre a la Procuraduría, no concurre a ningún órgano del gobierno cuando es asaltado, cuando le secuestran a un familiar, cuando le levantan a un hijo o al esposo o a parientes cercanos. Es muy riesgoso que a esta circunstancia le agreguen ahora un nuevo fraude electoral. Muchos jóvenes y adultos, pero especialmente jóvenes, han decidido ir contra el orden establecido y se enrolan en las filas del crimen organizado a una costa de su propia vida. Esa es una muestra de que la gente ya perdió la paciencia. Y si bien hoy todavía no tenemos violencia política, no debemos jugar con fuego. Es muy importante el llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador a los banqueros y demás miembros de la élite del poder en México, a los que realmente mandan. Tengan cuidado. Un nuevo fraude es jugar con fuego. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad 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 Un espacio de libertad